¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Vamos a reaccionar a un video muy especial, titulado El fin de los santos. Y sinceramente no sé por qué estoy sonriendo, debería de estar así súper asustado, porque a final de cuentas puede ser el último día de la humanidad y yo estoy ahí todo feliz, ¿no? No debería de estar tan feliz, incluso de tan feliz que estoy podría ser el baile de la victoria, pero como es el fin del mundo no lo voy a hacer, así que deja un me gusta y voy a hacer el baile de la derrota. Deja tu me gusta en 3, 2, 1 ¡Ya está! Suscríbete a este canal por el baile de la derrota. Y sin más tonterías, vamos a iniciar este video. Chicos, estamos aquí en el desierto y por cierto, rimó y todo. Aquí abajo en la descripción tendrán el link al video original para que lo puedan observar. Y estamos viendo a Franklin, está muy tranquilo, tomando el sol. Y estamos viendo también un avión de British Airways. ¡Airways! Está yendo hacia los santos. ¿Y qué es eso? Es una nube gigante. Y estamos viendo a Michael con su familia. Amanda, Tracy y Jimmy. Están en el avión. Y por aquí hay un trabajador en el Maze Bank. Y no está trabajando, por cierto, tienes que trabajar. Y está viendo la nube gigante. Se acaba de dar un susto increíble. Y Franklin también ya lo vio. Lo está viendo. Franklin, tienes que llevarte a Chop. O sea, que no se te olvide, por favor. Franklin acaba de decir, ¡Ey, mira eso! Sí, ya lo vi antes que tú, de hecho. Ey, ¿se va a cambiar? ¿Y por qué? ¿Por qué te cambia? No es necesario. Llévate a Chop en tu carro y listo. Ok. ¡Wow! Vean esa nube gigante. Está cubriendo todo. Todo se está viendo más oscuro. Los coches están chocando. Las personas están corriendo. Y yo me estoy muriendo de miedo, de verdad. Yo quiero salir de ahí y ni siquiera vivo en los santos. Imagínense las personas que estén en los santos. Todo lo asustado que deben de estar, ¿ok? Y se está llevando a Chop. Muy bien, cierra la puerta. ¡Y vámonos! Ahí está, arrancamos. Bueno, yo no, porque yo no estoy jugando. Pienso que estoy jugando, pero no. ¡Vean esa nube gigante! ¡Vean la nube gigante! Cubriendo el centro de los santos. Esto es horrible. ¡Vamos! O sea, tienes que irte ya mismo, Franklin. Pero, ¿a dónde se va a ir? ¿Acaba de llegar a una torre de departamentos? O es un hotel. Pero, ¡no! ¡Vete de la ciudad! Ok, acaba de sacar una maleta. Y Chop lo está siguiendo. ¡Vean! La nube ya está cubriendo prácticamente toda la ciudad de los santos. Aunque no ha llegado a toda la isla. Y, por el momento, Franklin se va a subir a un elevador. Supongo que va a ir a un búnker. Porque, no, piso 49. ¿Por qué te vas hacia arriba? Eso no es lo más seguro que pudiste hacer. O sea, se va a ir a su penthouse. Pero... No sé cuál es su plan. A ver. Michael le acaba de decir a Amanda que mira a la derecha. Y sí. Acabamos de ver. Está muy horrible todo. Esperemos que no lleguen a la ciudad. O sea, no sé cómo van a llegar a la ciudad. Si está la nube de arena. O sea, supongo que se van a ir a otro lugar. Y ahí está Chop. Ahí está Franklin. La nube de arena se está acercando. Está cubriendo todos los edificios. Y... Ok. No. Presioné un botón. ¡Vean eso! ¡Vean eso, chicos! O sea, acaba de reforzar las ventanas. Y es obvio, ¿no? Porque puede reventarlas. Increíble. O sea, se puso una máscara y todo. ¡Ay, no! Imagínense toda la gente que está en las calles sin ninguna protección. O sea, tienen que refugiarse en ese momento. Y empiezan los choques. Empiezan los choques. Y no porque la gente conduzca mal. Sino porque no están viendo. Y aparte por las ráfagas de viento. Hace que los coches se descontrolen completamente. ¡Vean! Eso es Grove Street. ¡Wow! ¡El hidrante! ¡Vean cómo se está moviendo! ¡El bote de basura! ¡Wow! ¡Las rejas! ¡Oh, my God! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Eso fue horrible! No, chicos. ¡Los autos de lujo! ¡Vean! ¡Se nos está comiendo la arena! No me lo puedo creer. ¡Maldito hombre de arena! Parece que tenía hambre, ¿no? El hombre de arena. Pero, ¿por qué tienes que hacer eso, hombre de arena? ¡Wow! Los semáforos también se están hundiendo. Bueno, no se están hundiendo. Sino que la arena está saliendo a la superficie. ¡Oh, my God! Se está llenando todo de arena. Se está llenando absolutamente todo de arena. ¡Trevor! 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 ¡No me acordaba de ti! ¡Lo siento! ¿Ya habrá llegado a Sandy Shores? ¡Oh, my God! ¡Vean eso! ¡Ay, no! ¿Qué va a hacer Trevor? A ver, Trevor se va a poner la máscara. Pero les debo de recordar que él tiene un aeropuerto. Y es suyo. Literalmente, él sí puede salir de la ciudad. Ok. Se está yendo en su camioneta. Pero lo malo. Algo que se he pensado en este momento. Yo que me conozco muy bien el mapa de GTA V. Es que para allá, para donde va a ir. Está su aeropuerto. Y está completamente cubierto de arena. Entonces, tiene que pasar por en medio de ahí, ¿verdad? O sea, no sé cómo le va a hacer. Literalmente. Trevor, tienes que apurarte. Tienes que llegar al aeropuerto antes de que lo haga la tormenta de arena. ¡Wow! ¡Vean eso! Esto es una película completamente. Chicos. ¡Ay, no! Ahí viene la tormenta de arena. ¡Vean! ¡Vean! ¡Se está adentrando! Impresionante, Trevor. Eres mi ídolo. ¡Eres mi ídolo! No sé cómo no ha chocado. Literalmente. ¿Ya está en el aeropuerto? Parece que sí. Parece que... ¡Ahí está! Se está subiendo un helicóptero que estaba en su aeropuerto. Y esperemos que pueda salir de ahí. Esperemos que no haya cosas volando y que impacten directamente contra el helicóptero. Si no, va a ser la técnica del helicóptero, ¿no? De dar vueltas a lo loco. O la técnica del reguilete, que es lo mismo, pero más divertido. Oh my god. Parece que sí se está yendo. ¿Y qué habrá pasado con Michael? ¿Qué habrá pasado con Franklin? ¡Ay no! ¡Ay no, chicos! Lo que les decía. Lo que les decía. ¡Eso no está chévere! ¡Eso no está chévere! ¡Está gritando Trevor! No me lo puedo creer. ¿Creen que va a sobrevivir? Chicos, pónganlo en los comentarios. Si creen que va a sobrevivir. O si creen que se va a ir a la ñonga. Oh my god. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está impactando! ¡Chicos! ¿What? ¡Es el coche! ¡Oh! Es el coche, no. Es el choque más fuerte de un helicóptero que he visto. Y su casa se acaba de sumergir en la arena. Estamos viendo a Franklin y a Chop. ¿Y qué sucede con ellos dos? Parece que el refuerzo de la ventana aún está intacto. Está resistiendo. Y hay coches en las vías del tren. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vean! ¡El tren bala! ¡Los hizo añicos a los coches! ¡Wow! ¡No! Esperemos que no haya gente ahí. Que se haya podido refugiar la mayor cantidad de personas posibles. Porque si no, bueno, ya se fueron a la ñongas. Literalmente. El tren los hizo puré. No, los hizo papilla. Ok. Trevor está aguantando como un campeón. Esa es la mina, ¿no? Es la mina de GTA V. Y al parecer hay una puerta. ¿La abrió? ¿Va a entrar? Un botón. Ok. Por favor. Parece que va a funcionar, ¿eh? O sea, se va a poder refugiar en la mina. Pero había una puerta. No sé si habrá un búnker ahí. O... No, mira. Hay una puerta. Yo creo que sí va a ser un búnker. Sí. Es un búnker. ¡Es un búnker! Una pregunta. ¿Es el búnker de Trevor? Quería ir en primer lugar ahí. A ver, acabo de decir. No está tan mal. O sea, significa que no es el búnker de Trevor. Se lo encontró de casualidad. Oh my God. Vean ese trailer. Parece como que no tiene frenos. Y sobre todo, lo peor, es que no puede ver. No tiene frenos. Es imparable. Y el conductor no puede ni siquiera girar para evitar los coches. O sea, vean la cara. Está súper asustado. Oh my God. ¡Muévetelo! ¡Oh my God! ¡No! 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 Es un desastre. F por el señor. F por el señor. Parece como que la tormenta de arena. Se acabó de calmar. Mientras tanto... Bueno. Pues... Puede que Michael haya aterrizado en otra ciudad. No lo sabemos. Decía British Airways su avión. Lo que significa que venía de Inglaterra. O del Reino Unido. Yo creo que sí, ¿no? A ver, chicos. Ha pasado la tormenta de arena. Y estamos con... ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Quedó todo cubierto! ¡Quedó todo cubierto! Franklin. No sé cuántas personas sobrevivieron. Franklin está súper asustado. Se está diciendo... ¡Oh Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Bien! Esa es la entrada a la mina. Está completamente cubierta de arena. Ustedes dirán... Trevor, quítala con una pala. Pero es imposible. Porque solamente va a poder quitar la arena... ...de... ...la puerta. Pero por detrás. Por delante y por fuera. Directamente va a estar todavía cubierta. Entonces... Si abre la puerta... ...se va a quedar completamente hundido en la arena. Menos mal... ...que bueno... ...encontró ese tanque. Y chicos... ...creo que... ...va a encontrar una salida. Por favor dime que sí. Pues sí. Por ser hay una salida. La verdadera pregunta es... ...¿A dónde dirige... ...esa salida? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Triburn? Eso es... Eso es San Fierro, ¿no? Eso es San Fierro. Sí, sí. Sí, chicos. Es San Fierro. También está en San Andreas. Pero es una ciudad completamente diferente. Está basada en San Francisco. De hecho, ahí está el puente de San Francisco. Que sería de San Fierro. Triburn acaba de decir... ...amo este lugar. Pues sí, porque no está enterrado en la arena. ¿A quién no le va a gustar un lugar tan bonito como... ...este que no está enterrado en la arena? ¡Y vean! Ese es el avión de... ...Michael. Sí. Acaba de aterrizar... ...en el aeropuerto de San Fierro. Y vamos a ver... ...qué pasa con ellos. Acaban de llegar... ...y... ...acaban de salir, chicos. Ahí están bajando. Están bajando. Impresionante. Bueno, pues... ...se salvaron Trevor... ...Michael... ...y Franklin. Franklin sigue en la ciudad atrabado, pero... ...sobrevivió. Qué importante, chicos. Espero que les haya gustado bastante esta reacción. Fue algo bastante diferente a lo que solemos hacer. Porque, bueno, simplemente fue yo reaccionando. No fue yo jugando o lo que sea que siempre hago. Como siempre, espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo a mí me encantó. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Recuerda que yo hice bastantes videos de este estilo sobre el fin del mundo en GTA V. Te dejaré una lista de reproducción por aquí para que los puedas ver. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!